A ver, hablando un poco de las estructuras de montar, lo bueno que tienen es que son muy fáciles de llevar. Son muy fáciles si trabajas solo. Puedes llevarlas, se desarman y en tres minutos vuelves y lo armas. Las bases son fuertes, te permiten estabilidad, que tu diseño, que tu estructura no se caiga.